Bueno, la falta de medicamentos siempre estuvo, lo que pasa es que en este momento se está dando que es mayor la cantidad de medicamentos que faltan. Esto se da que los laboratorios no están produciendo, es lo que la droguería nos informa a nosotros, ¿no? Que el laboratorio no está produciendo o que el consumo del medicamento es mucho. Una misma marca comercial se consume mucho, entonces entran faltantes en droguerías. Entonces, por lo general las farmacias que lo tienen, lo tienen por un sistema de stock que tienen, que tienen varias cajas guardadas. Entonces de esa manera no les suele faltar medicación. Llega la época del invierno, hay muchos medicamentos que entran en falta. Eso se debe a que por el consumo mismo, ¿no? Y bueno, ahora estamos viendo que, no sé si por el tema de la importación o la exportación, hay medicación que está entrando en falta. Medicamentos para la depresión, para la diabetes, vacunas antigripales. No están entrando todas las marcas al país, solamente entran dos, tres marcas comerciales. Y bueno, eso hace un poco también a que la gente se informe con el médico o con el farmacéutico y tenga la opción de poder cambiar la marca comercial. Porque drogas siempre hay, por lo general, lo que pasa es que son diferentes marcas comerciales, diferentes laboratorios que producen con la misma droga básica y diferente nombre comercial. Lo ideal en esto, Federico, es que el médico también tenga el criterio a la hora de la prescripción porque justamente también ellos no deben ignorar esta situación de los faltantes. Es decir, que den las alternativas, de hecho las obras sociales en sus órdenes respectivas lo indican. Sí, la ley bien lo dice, que el médico tiene que prescribir droga genérica y después sugerir una marca comercial. Entonces esto hace que, en el caso que no esté la marca comercial, el farmacéutico pueda cambiar la marca comercial. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces viene el cliente y no está la marca comercial y vuelve al médico a preguntarle si le puede dar otra marca o lo que sea. Hay médicos, todos los médicos trabajan de distintas formas. Hay médicos que, por lo general, sugieren siempre una misma marca y no quieren salir de ese laboratorio. Hay otros que recetan la droga y es opcional. Le podés dar cualquier marca comercial y ellos están de acuerdo. Por lo general, en el caso de nuestra farmacia y creo que toda la competencia, trabajamos con laboratorios reconocidos, así que no hay medicación trucha en el mercado. Y bueno, entonces entre el médico y la farmacia vamos a ver si vamos saliendo adelante con la faltante de medicamento. La falta está, no es crónica en este momento porque hay una demora de 10 días, 15 días. Hay medicamentos que sí, ya diríamos que son faltas crónicas, que hace un mes que no se encuentran o más. Pero últimamente, ayer, estoy viviendo en droguería, ya algunos van entrando. Algunos medicamentos ya están entrando. Decían, por ejemplo, puntualmente de un medicamento que es bastante común, digamos que es el Reliberand, ¿no? Decían que tenía un faltante de un tiempo importante, ¿no? El Reliberand ya está en falta cerca de los dos meses. Este, acá se da lo que hablamos recién de cambiar la marca comercial. En el caso de las farmacias del Carmen, nosotros tenemos stock de Metro Clopramida, que es la droga, y otras marcas comerciales, estuchadas, que pueden ir por mutual y todo. Lo que pasa es que se hace difícil que la gente acepte ese cambio comercial. Pero bueno, todo aquel que lo entiende o tiene confianza en la farmacia en la cual compra, lo cambia sin ningún problema y soluciona el problema. Federico, ¿cómo viene en el tiempo esta cuestión de comprar, a veces por una cuestión netamente en lo económico, la monodroga? Es decir, si cabe, podemos poner el ejemplo de comprar amoxidal y comprar amoxicilina. Digo, siempre ha estado esto. A veces los mismos profesionales de la salud dicen, no cumplen tiempo y en forma. A veces la monodroga, el efecto deseado justamente en la salud de esa persona. ¿La gente sigue optando por una cuestión económica, la monodroga? Sí, sí, más en estos últimos tiempos. Hay medicación, hay antibióticos que valen mucha plata, la gente no lo puede adquirir. Y bueno, están consumiendo monodrogas. En el caso nuestro, nosotros compramos todas monodrogas bajo todas las condiciones, reglamento y todo. La gente la toma. Sabemos de muchos hospitales a nivel provincia, país, que usan monodroga. El genérico. Lo que pasa es que la gente más la interpreta porque es más económico. ¿Cómo está la regularización de las farmacias? ¿Cómo están coordinando el trabajo en Villa Dolores? ¿En cuanto al colegio y demás? No, eso lo maneja bien Virginia, mi hermana, la farmacéutica. Tengo que entender que va todo bien. Ahora casualmente están por ver si hacían un poco de investigación, venían más inspecciones, que eso ayuda a que las farmacias vayan bien sobre carril, ¿no? Pero no, por lo que tengo entendido, todo normal. Ese tema viene, ella lo maneja porque ella es la que tiene más contacto directo con el colegio. Con esta apertura que hubo de hace algún tiempo a esta parte, es decir que la farmacia no solamente vende productos de farmacia, sino que en algunos lugares se da a encontrar golosinas, cigarrillos. ¿Compartís esta situación? Sí, la verdad que por lo menos nosotros nos han venido inspecciones y estamos habilitados. En el caso de una golosina, una gaseosa, creo que se puede vender. El tema ya sería si ampliamos un poquito más el mercado, no sé a qué productos referirme, pero no creo que sea lógico. Nuestra farmacia trata de hacer hincapié siempre en la medicación, que es farmacia, y bueno, anexamos algo de perfumería que también está dentro del área, ¿no? ¿En cuanto a las obras sociales se están pagando en tiempo y forma? Sí, están pagando en este momento en tiempo y forma, meses atrás una de ellas venía un poquito atrasada, casi la cortamos porque la espalda financiera no está muy bien que digamos, pero han regularizado, por el momento están regularizadas. Bien, Federico, para cerrar entonces, que la persona tenga en cuenta esta situación cuando va a su profesional de salud de cabecera, que tenga en cuenta de que puede estar en falta de ese medicamento y que pueda sugerir el otro. Exactamente. Lo ideal sería que todo cliente hable con su médico propio de cabecera o con el farmacéutico de cada farmacia para que le informe cuál sería la opción disponible en ese momento del medicamento. Si no fuese así, no hay ninguna opción, tendría que ir al médico y el médico sabrá cómo determinar el cambio de droga o cómo va a ser el médico el que decide determinar eso.